María del Rosario Robles Berlanga, maestra de desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue arrestada en 2019 tras ser acusada del delito de uso indebido del servicio público. Actualmente se encuentra en el penal de Santa Marta, Acaticla. Está acusada de participar en una red de corrupción llamada la estafa maestra, donde presuntamente se desviaron recursos públicos por 5.000 73 millones de pesos de las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Tras su detención, Rosario Robles se declaró inocente de los cargos y tanto ella como sus familiares y abogados aseguran que es víctima de una persecución política del gobierno de López Obrador. Recientemente, Rosario Robles denunció que la Fiscalía General de la República la tiene como rehén, ya que no ha accedido a declarar bajo la condición de testigo colaborador y afirma que no culpara a nadie a cambio de su libertad.